En este caso vamos a generar una familia muy sencilla, es un elemento anotativo, va a estar en la barra de anotación y en este caso se conoce como un tag o elemento anotativo, es como etiqueta. En este caso vamos a utilizar primero esta herramienta que es la anotación por categoría. Vamos a quitarle el líder y vamos a seleccionarlo cerca de cualquier muro. Ahí está, le voy a dar modificar nada más para salirme del comando y si lo toco, está seleccionado, me aparece aquí que tiene dos subcategorías, tiene la de 8 y la de 12 milímetros, o sea la de 8 se hace más chica, la de 12 se hace más grande, sin embargo aquí tiene un asterisco para que le podamos poner un nombre, por ejemplo ahí, M1. Y bueno ahí dice que puede afectar los elementos, esto es porque el parámetro todavía no lo conozco, que parámetro me está marcando ahí. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es modificar ese tag de tal manera que me dé diferentes valores, es una modificación de una familia, entonces lo que tendría que hacer es una vez seleccionado, irme a editar familia y me va a abrir una nueva ventana, en donde aparece el recuadro, este recuadro en rombo y me aparece aquí un texto, al parecer es un texto. Ahora si nos vamos a las propiedades de la familia, tenemos que tiene el W, es igual a 12 y aquí es igual a 8, ese es un parámetro compartido que tiene, o sea cada elemento tiene un diferente parámetro. Este es una familia, y dentro de esa familia se hospedan dos subcategorías, 8 y 12 milímetros. Ok. Ahora si nos vamos a sus propiedades, está diciendo que pertenece a un W, y aquí está la opción de poder rotar con el componente, eso ahorita si lo vamos a dejar, eso nos puede servir cuando necesitemos que se ha rotado, en este caso ahorita no nos funciona tanto. Ahora si tocamos el elemento, el texto me dice que es un label es una etiqueta exactamente que es llamada por en este caso por el tipo de marca el tipo de marca me está diciendo que es lo que se va a mostrar, si yo tengo una familia con ese tipo de marca es lo que me va a mostrar. Ok. Ahora. Ahí está, 8.5. 8.5. Que esta es la cota temporal que está marcando el W que lo debe tener por ahí oculto. Vamos a ver. Esto nada más es ilustrativo. Este ya viene por default. Vamos a generar uno más chico. A lo mejor uno de Nuevo parámetro. Ok. Bueno. Todos los elementos, todas las familias pueden agregarse nuevos parámetros. Para esto, pues aquí se ocupa esta opción. Nuevo parámetro. Cambia. Esta herramienta cambia a partir del 2017, anteriormente se agregaba de aquí, de una pestaña diferente. Y acá en la parte de arriba es Nuevo tipo. Esto es para generar una nueva categoría. En este caso vamos a empezar con, por ejemplo, 15 milímetros. Para que más o menos, bueno, unos 6 milímetros. Y aquí vamos a utilizar un parámetro que ellos ya tienen, que es el W. Y nada más lo único que tendría que decirle ahí, que es 6. Ok. Si te fijas ahí, ese parámetro ya me lo está haciendo más chico o más grande. Ahora, lo que tendría que hacer aquí, vamos a hacer un tag por diferentes labels. Esto se llama por visibilidad de labels. Entonces, el primero que vamos a hacer es el wild type. por marca, que es el que tenemos. Y el otro va a ser wild type, por nombre. Este es un ejemplo ahorita. Ok. Lo que he hecho es generar una nueva subcategoría de los elementos. Si te fijas, ahí siguen estando los que ya creen. Ok. No le ha pasado todavía nada a la familia. No he hecho modificaciones. Únicamente estoy haciendo la preparación. Ahora lo que seguiría es generar un nuevo parámetro. Y este parámetro es conveniente que se llame como, en este caso, la subcategoría. O el elemento que vaya a servir. En este caso va a ser de visibilidad. Este tag va a tener una visibilidad cuando yo le diga que me muestre el tipo de marca, me va a mostrar el label con el tipo de marca. Cuando le digo que me muestre el nombre, me va a mostrar el nombre. Pero no me va a mostrar los dos juntos. Entonces aquí le voy a poner marca. Y si te fijas, ahí está, mira. Arriba es un parámetro de familia y aquí está un parámetro compartido. El parámetro compartido es un poco más difícil de entender. Casi se utiliza para familias ya paramétricas que dependen de otro elemento. Luego aquí viene la opción de tipo y distancia. ¿Qué diferencia tiene? En la de tipo, siempre va a estar integrada dentro de... Cuando te vas a editar la familia. Siempre va a estar ahí integrada. A diferencia de la distancia. A ver, antes de... Por ejemplo, en distancia, me voy a ir acá. Ahí está. Mira, esta familia cuenta con elementos de instancia y con elementos de tipo. Los elementos de instancia son los que se ven aquí afuera. En las propiedades. Todos estos son elementos de instancia. Estos. Y los elementos de tipo son los que están dentro de la familia. ¿Qué diferencia hay entre un tipo e instancia? Ok. Los de tipo. Si los modificas, se va a modificar en todas las familias. En todas las familias se va a modificar. Y los de instancia. Únicamente se va a modificar en la familia que tú estés tocando. O sea, si te has dado cuenta. Las puertas, los muros pueden tener diferente tipo de nivel y no va a afectar a los demás elementos. Esa es la diferencia entre el tipo de parámetro de instancia y el tipo de parámetro de tipo. Ahora, regresándonos a la familia, en este caso como le vamos a poner ese nombre, pues es preferible que lo tengamos en tipo y no en instancia. Entonces, bueno, nos vamos y aquí dice marca. Aquí este lo voy a... Deja a ver si me permite editarlo. Ok, lo voy a editar. Lo voy a eliminar porque no me sirve ahí. Lo voy a volver a hacer. Nuevo. Mark. Y en este caso, la disciplina es común. Va a depender para los tipos de familias que lleguemos a hacer. Si queremos que estén dentro del área estructural, el hatchback, etc. Es para llevar un control. Y pues esto se utiliza mucho en el BIM. O sea, llevar un control de las cosas como deben de ir. Ahora, aquí están los tipos de parámetros que estamos manejando dentro de una familia. Hay diferentes tipos de parámetros. Están los parámetros de texto, de número, de área, de volumen. Y en este caso, como es uno de visibilidad, vamos a utilizar como esa cajita de se prende y se apaga. Para eso es como una condicionante. En este caso vamos a utilizar sí o no. O sea, quiero que se me muestre o no quiero que se me muestre. Y dentro de eso, este es el grupo de parámetros en el que pertenece. De este no hay tanta... O sea, no importa mucho en qué parámetro lo pongas. Porque este elemento, esto que está aquí, se pondría acá en tu tabla. Aquí dice otro y dice W. Entonces aquí si le dejo aquí en primary end, me aparecería de color azul primary end. Me aparecería la casilla de mark. Pero también, o sea, es llevar el orden de cómo están generándose las cosas. Para que también la entienda la otra persona que la va a utilizar. No hay nada más tú. En este caso, pues lo ponemos en el grupo de visibilidad. Una vez que está eso, se generó. Y OK. Y vamos a generar el otro. Nuevo parámetro. Y este va a llamarse Name. Igual va a ser común. Va a ser de sí o no. Y va a ser de visibilidad. Va a ser también del tipo. Y OK. Si te fijas, como son de tipo, en todos los elementos se encuentran. Esto de aquí significa que en todo se va a ver. Entonces esto no es muy sano. En este caso le podemos poner mark, que únicamente se muestre el mark. Y aquí, name, que únicamente se muestre el name. Y en los otros, en este caso a nosotros nos va a predominar mark. Esto nada más es por ejemplo. Este es para que no se nos encimen las cosas. OK. Ahora. Este es un label. Que es de type mark. OK. Ocupo dos labels. El de nombre y el de mark. En este caso lo que voy a hacer es un simple elemento de copiar y pegar. Ahí está. Ahorita no he hecho nada todavía. O sea, si pongo el cargador, es más la voy a cargar. Sin este elemento. Ok. Sí. Y vamos a ver. Intuación. Está acá. Ahí se puso porque yo le puse M1. Pero. O sea, no se ha modificado nada. Porque no he hecho nada. O sea, únicamente generar las subcategorías no he hecho nada todavía. Mucha gente pregunta. No, pero por qué ya no se ve los elementos. Porque no has hecho nada. Únicamente has generado como que ese camino. Pero no lo has terminado. Ahora aquí. Este label en vez de mark. Lo voy a decir que se vaya. Bueno. Type mark. Vamos a ponerle mark. Vamos a regresar mark. Ok. Y este. Editar label. Y le vamos a poner. Por el. Tipo de nombre. Type mark. Tipo de nombre. Y vamos a regresar. Type mark. Ok. Ahí está. Tipo de nombre. Y ahí está mark. Te fijas. En este caso tienen 3 milímetros cada uno. Puedes. Los podemos hacer más chicos, más grandes. Ahora. Otro error que llegan a cometer. Este siempre debe estar ahí en el mismo lugar. Es que hacen esto. Lo vuelven a cargar. Y piensan que ya. Este ya está. En este caso. Si te fijas. El tipo de nombre era. Muro base de 11.5. Si lo toco. Lo que me aparece aquí. MB 11.5. Pero no quiero que me aparezca eso ahorita. Y en el otro me aparece el asterisco. O sea mira. De una vez lo voy a hacer. Lo selecciono. Me voy a editar tipo. Y aquí en donde dice. A ver. Vamos a ver. Tipo de imagen. Keynote. Modelo. Manufactura. URL. Tipo. Type Mark. Aquí en Type Mark. Tendría que ponerle. M1. Y. Voy a tener que volver a cambiarlo. Porque en esta familia. En esta propiedad del muro. No hay uno que se llame Mark. Nada más hay uno que se llama Type Mark. Entonces ahí de entrada ya sé que estoy en Mark. Entonces lo vuelvo a editar. Y este. No va a ser Mark. Va a ser Type Mark. Porque ese si lo tengo en mi. En mi muro. Ahí está ¿no? M1. Que es lo que se. Así es como le puse al muro. Y el otro tiene el nombre. Muchos cometen ese error. De que por pensar de que ya generaron. Estos elementos van a respetarlo. Y no. O sea. Tiene que tener un parámetro también de visibilidad. Así te fijas. Si lo tocamos. También tiene propiedades. Como cualquier elemento. Entonces aquí. Lo que me sirve. Está esta. Visible. Y está aquí la palomita. O sea. Siempre va a ser visible. Pero si me voy aquí a esta opción. Ya me deja meter un parámetro. Entonces es como un acondicionante. Me dice ahí. Ok. Va a ser visible. Va a ser visible cuando el parámetro. En este caso. Que estoy seleccionando. Cuando el Mark. Va a ser visible cuando. Mi parámetro de Mark. Este en la palomita. O sea. Cuando este. Este palomeado. Va a ser visible a Mark. Y cuando no esté seleccionado. No va a ser visible. Ahora el tipo de nombre. Igual. La palomita. Va a ser visible. Únicamente cuando esté. La palomita con el tipo de nombre. Y ya. Ok. Sobre escribimos. Y ya. Te fijas. Si lo selecciono. Tipo de marca. En este caso. Si me voy a editar. Le voy a poner. Punto. Cero cero doce. Creo que era lo que tenía. A ver. No. Bueno. Sin un cero. Ahí está. Y si te fijas. Se hace visible. Porque aquí en Mark. Está visible. Ahora. Si utilizo el. El otro. El de Name. Está visible el de Name. Te fijas. Esa es una opción de como. Una familia paramétrica. De una manera muy sencilla. Está bien. Entonces déjale corto. De nada. Está enseñando. Que sea. Tiene que ver. Te fijas.